El día de hoy la juez novena de distrito con asiento en Tijuana ha decidido liberar bajo las reservas de ley al ingeniero Jorge Han y a ocho personas más quienes fueron detenidas luego de ser vinculadas con la posesión de 68 armas de fuego en un operativo llevado a cabo durante la madrugada del pasado sábado 4 de junio en la ciudad de Tijuana. Este fallo ocurre luego de que previamente el propio juzgador calificó de legal la detención preventiva de los indicados. El gobierno del estado respeta la decisión del poder judicial que se ha dado dentro del ámbito de autonomía e independencia que tienen los tribunales federales y tocará al ministerio público de la federación recibir la notificación formal para que determine si acepta o decide combatir en la siguiente instancia judicial, también dentro de las facultades que le otorga la ley. El sistema penitenciario de Baja California que tenía bajo prisión preventiva y bajo su resguardo a los detenidos ya ha recibido la orden del juez federal para que se proceda a su libertad y así ha ocurrido en cuanto a los delitos del fuero federal por los que se les procesaba. Por lo que a la Procuraduría General de Justicia del Estado se refiere y derivado de la notificación que ha recibido de las autoridades federales para profundizar en la averiguación previa que mantiene abierta a propósito de dos homicidios que están relacionados con dos de las armas que son parte de las 88 decomisadas en el operativo federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado se ajustará estrictamente a lo que establece la ley. Independientemente de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha ejercido acción penal por delitos del fuero común distintos a los que hasta ahora han sido informados. Los detalles serán dados a conocer por el Procuraduría General de Justicia en una conferencia de prensa este día en la ciudad de Tijuana. El gobierno del Estado confirma su compromiso para que se haga valer el Estado de Derecho. Esto es.